Música Ok, antes de arrancar como tal, me acordé que cuando fui a la zona safari no hablé con el dueño de la zona safari como tal Me parece que hay una casa en la que no entré y justo yendo de viaje me encontré con que me faltaban atrapar estos Spoink por ejemplo, a ver, listo, de una, venga, adentro, gracias Así me gusta, que sea rápido, efectivo Oh, para, para, porque R.J. aprendió fuego fatuo, no, solo produce quemaduras, no, no me convence Me gusta más anulación, que les quite un ataque y rayo confuso que hace que se hagan daño a sí mismos Sí, sí, lo prefiero así ¿R.J. está evolucionando? No, no amigo, todavía no, es muy pronto, esperate A ver, Pichote evolucionaba ahora en el 34, ¿no? ¿O todavía le falta? Así ya lo tengo al máximo, al puto pájaro de una vez No, mierda Acá, esta es la casa en la que no entré, ¿verdad? Claro, sí, sí, yo con este viejo no hablé, no me suena Mi safari está muy estancado, cada vez lo visita menos gente Y no me genera la suficiente riqueza Maldito oligarca Ahora mismo solo tenemos abierta la zona pradera por falta de presupuesto Joven, voy a necesitar agentes comerciales para mejorar la situación ¿Estarías dispuesto a trabajar para mí? No No quiero, soy un niño Bueno, pues sigue engrosando la lista de paro juvenil Que no tengo la obligación todavía, está bien Te voy a ayudar solo por conveniencia mía Necesito... a ver Perfecto, tu misión será captar inversores Viaja por todo el mundo y busca personas con pinta de ricachones Convéncelos para que inviertan en mi safari Ay, no me acuerdo dónde estaban Ahora mismo adicionalmente a la zona pradera Estamos intentando abrir la zona bosque Pero necesitaré a tres inversores para lograrlo Así que ya sabes Búscame a tres por de largo y ancho mundo Ven a verme cuando lo consigas Mierda No me acuerdo dónde estaban, eh Hay que hablar con ellos, convencerlo Tendré que reexplorar todo el mapa de nuevo Mientras tanto voy a tratar de hacer una... Una ride más en el safari A ver si puedo capturar más de lo que hice la otra vez Porque me quedaron pendientes un montón Ya que estoy acá cerca Porque encima no tengo vuelo Así que no está para volver a pie cada vez que quiera Dito, dito, dito El que más me hace falta para la guardería Venidito, por Dios Atrápate Bueno, bueno, bueno Pero no se fue, no se fue A ver, no te vayas, no te vayas Se va el puto Podés creer Esquido Esquido me faltaba también Vamos a probar con cebo primero Huyó Huyó dándole comida Qué puta cabra de los huevos A ver Desgraciado Vení acá Espero que seas el mismo Oh Adentro Huye con un cebo Que debería huir mucho menos Y ahora lo atrapo sin tirarle nada antes Es tan random esto Por eso no me gusta este sistema en los safaris No Huís también si te tira un cebo Va, estás comiendo Bueno, al menos te quedás Te puedo atrapar enseguida Ah, mierda Bueno, pero sigue ahí La roca, la roca Lo hace enojar Bien Paribol Puto Bueno, pero no se va Eso es lo bueno Sigue sin irse Perfecto Ya lo tengo que agarrar Basta ¿Cuántas rocas le voy a tirar? Me cago Se va a ir, ¿verdad? Le tiro otra y se va Dale Tendría que haber tirado la pokebola directamente Qué boludo Se vaya pajarito de los huevos Está comiendo Fuera de pantalla Pero está comiendo Ustedes confíen, ¿eh? Está ahí Se ve un esquinito Vení, 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 vení Ahí está Gracias Gracias Pájaro de mierda Me estarían faltando todos los rosas Digamos, ¿no? Tito Liquidum Chansey Pilipleo Vos me faltás también A ver si te atrapo de una vez ¿Me dejas de hacer renegar, por favor? Pero No te vayas No te vayas ¿Qué? Esta vez sí Esta vez sí vas a ser mío Esta vez sí, ¿verdad? Exacto A la primera Sin tirar ni cebo, ni rocas, ni nada ¿Eh? De nuevo Random Es probar por probar El problema es que cuesta 500 la puta entrada Cuando tenga más plata voy a venir sin drama Mientras tanto duele Oh, Chansey de nuevo Chansey, Chansey Tranquila, tranquila, tranquila Cebo, cebo, cebo Hijo de puta Voy a esta que un cebo O sea que le tengo que tirar directamente una pokebola Me cago bola rosa de mierda Te voy a hacer A la sartén Te voy a hacer Chansey frito A vos y a tu huevo Liquidum Venga, venga, liquidum Cebo No, no, no Es que no Definitivamente tengo que tirar la pokebola No soportan nada Huyen a la mínima Dito de nuevo Dito de nuevo, por favor De una Pokebola de una Porque si no Y tampoco entras Te mira con atención Sí, pero A ver cuánto te dura la tensión Maldito Aborto de Mew Se está comiendo No se puede Está ahí Una roca Se enoja Bueno, ya está Ya deberías entrar, ¿no? Ya deberías Ay Tira otra roca Liquidum de nuevo Uy, que ramblo que está apareciendo Bueno, le vamos a tirar de una No Bueno, bueno, bueno Pero se queda ahí Se queda ahí A ver ahora Ahora funciona Vengo Decime que sí Ay, no La piedra No te vayas No te vayas No te vayas Por favor, por favor, por favor Mierda Ajá, no se fue No se fue No se fue Bueno, bueno, bueno Debería Ahora tengo más ratio De Pruebo otra vez Uy Nah Nah, ahí se me acaba el tiempo Pero todo mal, ¿eh? Todo mal Monkey, monkey Ahora que me estoy volviendo Hacia la zona helada Donde debería estar En el refugio Para continuar Me aparecen Algunos que no había capturado Todavía Ni me acordaba Monkey, no te mueras Ven, ven, ven Un momento Cuando sepa elegir Ahí está Una Super Bowl Adentro Diculo que sí, ¿no? Ahí está, gracias Gracias por no hacerme renegar Y si estos me hablaban De Magikart Significa que acá Lo puedo pescar Es más Me estoy Me he fijado en la Pokédex Y me dice que hasta Kiara Dose aparece acá Seguramente debe tener El 1% Para que sea difícil Pero bueno Yo voy a intentar pescarlo Magikart Nivel 28 Uy, que salvajada Listo, este me alcanza No tiene nada de PS Mirá, le pegas Lo estoy por matar Lo estoy por matar Jodeme que sigue teniendo Solo salpicadura Venga, venga, venga Solo para la Pokédex Me da casi asco Tener que gastar Una Super Bowl En esta inutilidad Pero bueno Consideremos que puede evolucionar En algo copado Es que no voy a gastar La Ultra Bowl Entras acá O te mato O entras en esta Listo, ya está Venga Se me acabaron las Pokédex Hay que comprar más Hopip También me faltaba Lo encontré En la primera ruta Y me había olvidado Que no lo capturé Pero claro No puedo pegarle con nadie Porque lo mato O sea, nivel 3 No tiene una mierda Solo puedo hacer esto Rayo confuso Y que se haga daño a sí mismo Ah, claro Como le anulé La única técnica que tiene Me está atacando con combate Y que es cuando no tienen más movimiento Entonces se está haciendo daño el mismo Es genial Y también Ahora estar confundido Uh, mierda Mierda, mierda Ya está, ya está Ya está Que se va a morir Que se va a morir Con una Pokébola común Es nivel 3 No creo que me genere dificultades Ahí está Porque ya sería el colmo Ya me reiría de mí mismo Payaso trágico Ah, mirá Y con este puede hacer A ver que todos le den la cinta feliz Claro, no R.J. es nuevo Todavía no Pero mirá Maxito va drogado de felicidad con vos Ah, me tiene ganas Maxito, eh Vaporion jocoso A ver, a ver, a ver A ver cómo te quedó Miralo, miralo Con la cintita feliz Cómo le gusta estar en mi presencia, eh Cochinote Y los demás van a hacer lo mismo, ¿verdad? Lobito también va drogado de felicidad Obviamente Un fiel lazarillo Pangoro a esta altura también Mi guardaespaldas El tanque esclavos de M.O. Y Pichotto también Igualmente, ¿verdad? Exacto Cinta feliz Venga Todo el equipo con cintitas Bueno, menos R.J. Que tiene que estar un rato más conmigo Todavía le falta felicidad Se está haciendo un poco la sundere Y me sigo encontrando con bichos Que no había capturado todavía No slip tampoco lo tenía Así que bueno Ya llegaré a la zona helada Tranquilos Es una introducción un poquito Extensa esta Pero bueno Es lo que hay Venga Con un honor bol Te voy a atrapar Mirá, mirá Funcionó y todo Listo Perfecto Ya estamos llegando, gente Ya estamos llegando, eh Me acordé que me faltaba el oso este Que moquea hielo por la nariz Aguante Ah, aguante Es que le queda un PS mínimo, ¿no? Bueno, perfecto Me queda justo Ahora te puedo atacar Y... ¿What? Eh, ¿por qué lo maté? ¿Qué mierda pasó acá? Ahora podemos arrancar Hola a todo el mundo Bienvenidos a un nuevo video De ArtGamerX Capítulo 12 ¿Calculo ya? Sí, más o menos Por ahí vamos Vamos a continuar Acá teníamos que ir a dormir Con... No me gusta O sea, en la misma habitación Que... Que estos dos Sobre todo el profesor Au que me da Cosa, pero bueno Para que continúe la trama Acá de... ¿Qué ha sido ese ruido? Eh... ¿Están durmiendo así? ¿En serio? ¿Durmen parados? Bueno, al menos Mi cama está alejada De ellos No vaya a ser que por la noche Uh... Ahí está el Frostlass ¿Frostlass? Sí, amigo Es un Frostlass Van a estar todos durmiendo Oh... Ve, 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 amigo Yo te sigo Qué buena idea, ¿no? Seguir un fantasma En mitad de la noche Uh... Acá está el viejo este Es el señor Black Eh... Eh... ¿Soy yo o está un poco tieso? Sí Congeladito Al parecer no hay nada que hacer Habrá muerto Hace unas horas Por congelamiento ¿Por qué habrá salido del refugio En mitad de la noche? ¡Haz ido, Frostlass! Esto será la ruina del refugio Y no solo ha muerto este señor La señorita Violeta ha desaparecido Oh... Qué lindo Intriga De pronto estamos en un juego de detectives ¿Qué? ¿Pero dónde puede haber ido? ¿Tendrá algo que ver con Frostlass también? Ya la vamos a ir a buscar Las leyes ya dicen Que el Frostlass lleva a sus víctimas A un bosque terebroso No soy muy de creer en las leyendas Pero deberíamos explorar por los alrededores Kroll ¿Podrías encargarte tú? Yo me quedaré aquí Por si la muchacha apareciera Ten mucho cuidado Tranquilo Encuentra al chico Tendré que cerrar el refugio Bueno Ahora sí podemos ir Exacto Acá es donde no nos dejaba antes Este camino E inmediatamente Ya hay Entrenadores Que tienen ganas de pelear Y romperme las pelotas Este granizo Este granizo proporciona un entrenamiento ideal Para mi equipo Ahora lo comprobarás Caro Porque si son tipo hielos No te afecta amigo En cambio Los demás Pokémon A cada turno Vamos perdiendo Putos peces Dirling Pero este es tipo hierba Lo estás entrenando en el hielo Maldito sádico de mierda Sombra vil Ah no Que es normal Planta Boludo ¿Quién más está medio bajo? Maxito y Pixioto Son los que siguen Así que A estos dos Dirling se hace daño a sí mismo No Mierda Mierda Aguantalo Aguantalo Ya sé que es plata Vos aguantalo Aguantalo capo Que podés Venga Mordisquelo todo Mierda No se confunde nunca A mi nunca me funciona Es lo que me da bronca De las zonas con clima Que te pone el texto Cada vez que le hace daño A uno y a otro Si directamente apareciera El efecto del clima Y te hace daño y ya Vos ya lo entendés Pero no Te lo explica cada vez Entonces eso ralentiza Mucho las batallas Me pone nervioso R.J. de nuevo Porque necesita ganar Experience Mira ahí va a subir De nivel otra vez Al nivel 35 Lo dejo evolucionar Ok Al 35 y ya Pero una idea filado Le va a tener que hacer Algo de daño Exacto Mierda Mierda Puto golpe cabeza Va a morir Pero bueno Le vamos a quitar La mayor cantidad de daño posible Venga lobito Venga Bote la banca Y dale una bella avalancha A la mierda Listo Y el granizo Me va a hacer daño A pesar de que ya terminó La pelea Mirá como hace siempre ¿Ves? Eso está mal programado Cuando la pelea termina Tendrá que terminar todo Ves hecha trizas Hipoglúcido Hipoglúcido Wow Que insulto tan ofensivo No R.J. no está evolucionando todavía Pará Es nuevito Hay varios caminos Hay muchos caminos Busca a la muchacha Por los alrededores Ok Ahí no puedo Bueno Buen dato Oh Snobber A ver si así Mirá Encima no tengo Superballs Compré pokebolas comunes Y Ah bueno Funciona Ya sabemos Esto es un poco Random también La verdad Busca a la muchacha Por los alrededores Porque por arriba No podés ir Bosque frío Mmm Si debe ser acá No De estos tocones de árbol Sale un viento extraño Y de pronto no hay música A ver Ah Ah Ya me acordé Ya me acordé Claro Estos árboles Te teletransportan Uy Que quilombo Ralls Venga No mierda Lo mato Era muy bestia Si Tengo dos Vamos a ir siempre por la izquierda A ver ¿Vos peleas? Si Con todo me adentro En el bosque Me siento Tendré el frost Algo que ver ¿O será que te estás cansando? No sé Digo Vespiquin Nivel 36 Uy Que salvajada Amigo Joya de luz Au Sos bicho Así que sabes Que le pasa a los bichos Mi pichotto Se los Merienda Igual joya de luz Me hizo muy mierda Pedazo de puto Y ya no está confuso Maravilloso Gracias Cosas ventajosas Contra los bichos Como por ejemplo La hermosa avalancha De lobito Que falla Porque claramente Tenía que fallar Falla de nuevo Tanto ratio De fallo Tiene O soy yo Que tengo mala suerte Mira Si lo hacía la primera Ni siquiera me envenenaba Ahora estoy más desorientada Claro Te di vuelta el upite De la forma que peleo Vamos a ir de nuevo A la izquierda A ver Oh ¿Y vos? El aire vicioso De este lugar Es perjudicial Para mis pájaros Estarabia Lobito de nuevo Golpe aéreo Lo que quieras Ahora tiene sentido Usar el restaura todo Porque tengo poca vida Y cosas así Me curo del todo Ven Golpe aéreo No amigo Amigo No funciona En cambio esto Si funciona ¿Ves? Una hermosa tumba de roca Chao De una Adiós Cambiamos de nuevo A RJ Que tiene que seguir subiendo niveles Y volvemos a poner a Lobito Y volvemos a hacer una tumba de rocas Tajo aéreo Gracias por ser tan estúpido Venga Chao Chao Adiós Adiós Me siguen superando en nivel los entrenadores No hay forma O sea Tendría que entrenar como un exagerado Para estar yo por encima A ver Así el juego es desafiante Todo el tiempo Es que es muy pronto Sé que dije que el 35 Bueno el 36 Ahora el 36 Sí El 36 Sí De verdad Esta vez lo prometo Perdón Es que Este también pelea Quiero salir de aquí Échame una mano No sé Ni yo sé cómo se sale Amigo Fachirisu Bola a voltio No sé por qué me afecta Si soy roca Pero bueno Me voy a seguir quejando de eso Todo el juego Bajó la velocidad O sea que debería atacar yo primero Sí Muy bien Ay Le quedó la mínima No Le va a matar Vamos a mandar uno de agua Porque soy así de jodido Ataque rápido No lo dejé ni pensar Hay un huevo fedembra Con los labios pintados Pangoro Ah Sombra trampa Mierda La sombra trampa Que tiene Que no me deja huir Qué puto Que es Bueno Venga Hacete daño a vos mismo Hacete No Sombra vil Ahí está Ahí está Así me gusta Bien Se confunde Por fin está funcionando Ya no está confuso Manto espejo No No amigo Quédate confuso Vos quédate confuso Sombra vil de nuevo Bueno Listo Si se hace daño a sí mismo Perfecto Una sombra vil más Y muere ¿Verdad? Justo 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 Adiós Toda la experiencia para él Muy bien Acá hice izquierda Y izquierda Entonces ahora vamos a hacer Abajo Bien Otro camino Venga Venga Gordito Oh Tuvo que dormir En este bosque Para siempre Al parecer es lo que le va a pasar a todos Freaky tomen Un trevenan Uh Este es planta fantasma ¿No? La rumbría Au Au Hijo de puta Un mordisco de Maxito Te va a enseñar Mientras no me hagas un ataque de planta No pasa nada La rumbría Parece que no tiene ¿No? Mmm El problema es que No, no, no Me lo mata Me lo mata Me lo mata ¡Ja! No me afecta Estúpido Toma Aire afilado Adiós Solo vine hasta aquí por los rumores Acerca del legendario Cernias Oh Acá va a haber otro legendario más Me tendría que ir anotando los lugares Porque luego me voy a olvidar Pero bueno Izquierda Derecha Vamos a hacer izquierda A ver ¿Este lugar es nuevo? No Repetí el camino Ok Entonces lo que vamos a hacer es así Para ir descartando Abajo Y a la derecha Mierda ¡Ay! Phantom Venga, venga, venga Tan amarillo Está difícil Pero bueno A lo mejor tengo suerte Tengo suerte Perfecto Phantom Adentro Oh, porque bola Vendetta Oh, vendetta 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 por mi papa Esta tiene que ser Esta tiene que ser Porque es un camino sin salida Este es el fantasma de la mujer Vamos a ver Hola Violeta Ah no Violeta Ha sido muy valiente por llegar hasta aquí Solo, valiente y estúpido Ah, ella siempre fue Frostlass El hombre al que maté en su juventud Había sido un malvado traficante de pieles Pokémon Y se hizo muy rico gracias a eso Hacía tiempo que quería llevármelo a los infiernos helados Ahora su espíritu no encontrará descanso Hasta el fin de los días Ah, el señor Black El otro viejo Toma vos Mirá la subtrama interesante que hay acá Es mejor que la trama principal hasta ahora Seguiré castigando a los malvados Que hacen cruzar estos parajes Soy el espíritu de la venganza de esta tierra gélida Eh, Frostlass es hielo fantasma, ¿verdad? Sí Me parece que sí Frostlass envía a sí mismo Eh Ah Así que al menos tengo El poder Del increíble Bellpox Ventisca No, no me hace mucho Pero lo que sí te va a hacer mucho a vos es Fuego embrujado A ver que no lo hemos visto todavía No, beso drenaje Dejá de chuparme la vida Fuego embrujado A ver, a ver, a ver, a ver Uh Perfecto Maravilloso Lo podría haber quemado, ¿no? Pero bueno, viento hacia agosto Au, au Mierda, mierda Venga, venga, lo mato, lo mato, ¿verdad? Sí, sí, no pasa nada Súper efectivo Adiós 2280 ¿Por qué tenía dinero el fantasma encima? Vaya uno a saber Pero gané dinero Oh, se fue Has apaciguado el Frostlass durante un buen tiempo Esperas que algún día puedas encontrar paz Y ahora me tengo que volver a pie Y ahora me tengo que volver a pie A ver Si a Ralf lo podemos atrapar Si ya nos volvemos acá después Perfecto Muchas gracias Adentro Zorua Uh Venga, 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 Zorua Sí Sí, 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 sí Este sabe usar transformación Igual que Ditto Pola Muy bien Así me gusta Que funcione bien, ¿ves? Cuando las pokebolas funcionan Es más Creo que haciendo una estadística Las pokebolas me han funcionado mejor que las Superballs Super repelente A ver El de la derecha Derecha Y tenemos dos Vamos a hacer la derecha Vamos a hacer la derecha No, no Me pego el viaje de vuelta Izquierda Vamos a hacer izquierda Claro, derecha, arriba No, no, no Parece que ya hice todo Oh, acá están Mira, Kroll No sé qué demonios ha pasado Pero la tormenta de nieve Ha mainado de repente ¿Qué ha pasado con la chica al final? ¿Ella era el Frostless? Vaya Qué giro de guión más inesperado Pero bueno Nosotros proseguiremos con nuestro viaje por toda la región La verdad No creo que tardemos en volvernos a ver Ha sido un placer conocerte, Kroll Espero que cuando nos volvamos a ver Hayas visto muchos más Pokémon Y me los enseñes Todos ¿Los Pokémon? Ah, sí, eso también Por cierto Si en tu camino te encuentras con un entrenador de pocas palabras llamado Rojo Avísanos de inmediato Rojo Qué nombre tan estúpido Esa es una broma, ¿verdad? Nadie se puede llamar así ¿No es cierto? ¿Azul? Ahí se fue llorando, ¿ves? Pobrecitos Qué nombre feo que tiene Lo que yo no recorrí es esto Ah, mira, era un camino sin salida Este tiene pinta que va a pelear Y tengo que tener cuidado porque los tengo todos medios hechos mierda A ver Sí Entrenen estos páramos helados Para tonificar mi cuerpo ¡Ya! Mírame la entrepierna ¡Ay, Dios, no! Luchador Albus Albus Dumbledore Hitmonchan Y el otro va a ser Hitmon Y no, es que ya los estoy viendo Puño bala Au No es nada efectivo Perfecto Uh, mira Puño bala No es nada efectivo ¡Ja! Listo Eh, pichotto Pichotto que está en 34 A no ser que tenga eso Iba a decir Patada súper alta La puta madre ¡Qué cago! Justo estaba por decir Que no tenga esa mierda Porque me lo mata ahí Lobito es roca Así que me lo va a hacer bosta Pero si puedo ¡Ah! Si puedo atacar primero Perfecto Y le bajo la velocidad Au Eso me mata, ¿no? Claramente Me voy a gastar La hiperpoción que me queda Porque ¡No! Se la di Se la di ¿Por qué me deja darle Las pociones a un muerto? ¿Por qué? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué juego de mierda? En serio Decime que tengo el objeto todavía ¡Ah! Y lo pierdo encima No, si esto es maravilloso Si esto es maravilloso A ver Por Dios Una valla Una valla que me cure Si no Ataque rápido Si no lo mato con ataque rápido Amago Me mata No, no, no No, no pienso perder Menos mal que había guardado acá Menos mal que había guardado acá Para, para Ponemos a Pichotto de primero Porque contra Hitmonlee No va a poder hacer mucho Porque Hitmonchan Calculo que no tiene La patada súper alta, ¿no? Venga Otro aire afilado Perfecto Y un tercer aire afilado ¿Por qué? Para spamear un poco Nivel 35 Muy bien A ver si evoluciona ahora Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Por lo menos le hago un ataque rápido Algo es algo Y ahora me lo mata Ya lo sé No importa ¡Ataca! Porque creo que si lo curaba Me lo mataba Con la técnica de mierda Esa que tiene Así que Mientras todos hagan Su ataque rápido Tumba rocas Tumba rocas Muy bien Muy bien Bajo la velocidad Más todavía Me lo va a matar Ya lo sé Pangoro puede hacer Bueno, la fuerza En sí Ahí está Listo Gracias Pangoro se va al nivel 36 Es una jodida máquina De matar Bien Se cura con los restos Pierde vida con la quemadura Así que queda igual Mi espíritu se resquebraja Y abierto así de piernas Amigos Se te van a resquebrajar Muchas más cosas Que el espíritu Cosas que ya no van a tener solución Luego ¿Pichote evoluciona? No, la puta madre Me volveré duro Como el hielo Eso sonó muy homo ¿Todo para qué? Para un anti-de-retir Repele el calor Y fortalece los ataques De tipo hielo Genial No tengo Pokémon de hielo Ahí está Esto era todo Lo que me quedaba acá Listo Vámonos Vámonos al refugio Antes que nada A curar Porque todos están Recontra muertos Gracias por haber salvado el refugio Espero que ese Frosal No vuelva a molestar más Ok Y de acá se fueron todos Ah no Quedó el Claro el paleontólogo Investigando los vestigios del pasado Podemos construir un mejor futuro Qué poético Entonces Ah claro Claro si había un camino Que no me dejaba avanzar Ahora voy a poder Pará, pará, pará A todo esto ¿Dónde carajo estoy? ¿Estoy en el lugar correcto? Calcio Esto no lo había agarrado yo Claro Si esta es la ruta que me lleva a la ciudad Ok Amigo No, no, no Este no me deja entrar a su casa No, no tengo que curar Tengo que ver si puedo comprar Ítems Ítems curativos Lo vamos a gastar todo en eso Porque no, no, no me queda nada Graveler Uuuu Precioso Precioso Venga, venga, venga Pará, pará, pará Pará que está muy mamadísimo Por cierto Ya no hay Ventisca, ¿no? ¿Era porque estaba Frozlass? Ahora se convirtió en una ruta normal Sí, sí Porque no está nevando Gracias Desenrollar Guarda, guarda Que esta mierda va subiendo la potencia Eeeh Super Ball Super Ball Venga ¿Te imaginas que Fallo Le tiene una Pokebola Y esa la acierto? Porque el ratio de captura Lo tengo dado vuelta Adentro Graveler Bien ¿Por qué están los objetos de nuevo acá? Es como que se reinició esta ruta A ver el entrenador ¿Ves? O sea Derroté a Frozlass Y reinició todo Pero bueno Mejor Más experiencia gratis No me voy a quejar Cryogonal Un jueguito embrujado Que lo hace recontra mierda Como a mí me gusta Armadura ácida Protégete todo lo que quieras No te vas a hervir Mucho carga Adiós Acá tendría que haber subido el rejota Pero claro Me lo volvieron a matar Para variar ¿Ves? Están todos los ítems de nuevo Qué cosa más rara, eh Cucho A vos te tendrías que atrapar Pedazo de puto A ver si te dejas esta vez Un surf No creo que lo mate, ¿no? Sí, lo mato Bueno, bueno Está bien Uy, se está subiendo el ataque Como un campeón Pero no me está podiendo hacer daño No tiene nada bueno contra mí Venga, ahora sí Ahora sí Vamos a ver cómo evoluciona Se le va a ir la carita de calavera a Kawai Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? En algún momento tiene que evolucionar Y lo estoy necesitando Porque tiene muy pocos PS Está un poco en la mierda Cuando consiga más PS Se lo vamos a dar a este Venga, venga ¡RJ está evolucionando! Le salen piernas de pronto ¡Oh, mira qué amorfidad! ¡Felicidades! ¡RJ ha evolucionado a Dusk Club! Pero se va a seguir llamando a RJ ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con esas manos toquetonas que tiene! ¡RJ picaron! ¡Oh, cierto! Acá había un entregador ¡Eh! ¡Apártate de mitad de la historia! ¡Fuah! ¡Esquiador Godric! ¡Oh! ¡Godric Gryffindor! ¡Va a enviar a Jinx! ¡Mmm! No sé yo, eh No sé yo Si este es hielo psíquico ¡Ah, la mierda! Le tiramos a Hombraville directamente ¿Para qué la vamos a estar confundiendo? ¡A Rumaco! Pedazo de trola Dejá de pegarte a RJ Y RJ Dejá de andar seduciendo Pokémon Sembra, ¿sí? Estás acá para pelear Nadie la va a poner Pylos win A ver Este cierra a hielo, ¿no? ¡Au! Bueno Lo vamos a confundir y me voy a ir Por el lado de la tierra ¿Le haré daño con agua? Pylos y hielo Ah, bueno Por lo menos él con hielo no me hace mucho ¿Surf? Sí, sí Es efectivo Muy bien ¡Uf! Contra efectivo ¡Adiós! Es que, Lord Godric Bueno, tampoco hay que ponerse así ¿Vos me provocaste? Bancatela ahora Vamos a ver la ruta Ahí arriba se podrá ir ¡Oh! Revivir Perfecto Con los bien que me vienen Este me va a pelear Claramente Para llevar a Ciudad Folk Detrás que me ensorben Ciudad Folk Por folclore Chica Rowena Oh, Rowena Ravenclaw Están todos los fundadores de Hogwarts acá Godric Me faltan Salazar y Helga Ah, ya había peleado con una Helga Sí, que yo dije que tenía un nombre muy nórdico No había prestado atención ¡Stiny! Esta mierda es planta Planta hielo ¿Qué carajo es? Hoja mágica Planta claramente era Debería quitar a Maxito Pero tengo ganas de ¡Oh! Guarda Bueno, no es efectivo Pero le quito mucho igual Es tan fuerte esta mierda de surf Que mira Adiós Adiós Stiny Vivarell Sí, sí Lo vamos a dejar Para que gane un poquito de experiencia Y te cambiamos por Ah, no Vivarell es agua, ¿no? No sé Es un puto castor Mierda Y por el colmillo de los huevos Pobre Pichotto No deja de morir No deja de morir En este capítulo Pobrecito Y tiene una cinta feliz Porque me adora Sí, menos mal que me adora Tuma roca Bien, te vamos a bajar Esa velocidad de mierda Perfecto, perfecto Y por el colmillo Para, amigo Para, amigo Como para que no haga daño Tremenda dentadura que tiene Es un puto vivable Ella perdió Gané 600 puntos Maxito subió de nivel Maxito, ¿podés aprender Alguna técnica de agua, por favor? Alguna, cualquiera La que quieras Has sobrepasado tus límites ¿Qué sabés? No me conoces, amiga Por una pelea ¿Ya me estás analizando? ¿Quién te crees que sos? Furcia Perdón Furcia El frío puede hacer bello Hasta el entrenador más curtido A mí no Yo me la banco ¿Me ves temblando o algo? Ay, no No hay ciudad, nada Todavía Snobber Snob, snob Ay, no me cura Mucha ruta Mucha ruta Y poco ¡Oh! Mirá Hay un camino secreto Un atajo Para no comerse todo el pasto Ah, ahí está el camino Pero pará Ahora quiero ir abajo ¿Ves? Algo había Snobber A vos ya te tengo No me interesas Max Repel Perfecto Eso me va a venir bien Para que me dejen de joder Putos árboles navideños Ya estaríamos, ¿eh? Uy, cristo Bueno, cupcho, cupcho Para, para, para Para que este puto Lo tengo que atrapar Surf no Porque surf ya demostramos Que lo mato Perfecto Perfecto Me enamora Somos los dos machos Por cierto, ¿eh? Oso Trolazo Y no lo puedo atrapar Porque siempre lo debilito Qué mala leche Y estamos en Ciudad Fall Por fin Curar, curar Antes que nada Curar Venga, cero ¿Qué tenés para decir? Nada Como tomar un roof Siempre me decís lo mismo ¿Y vos, amigo? La sanidad Pokémon No es gratuita Se financia con nuestros impuestos Como todo lo que es Gratuito Entre comillas Según el gobierno Ah, la vida El meditador El meditador No para de meditar El loco Somos una de las tres Grandes ciudades de Aletella Junto a Ciudad Metal Y Ciudad Blues Ah, ok Vamos a visitar por orden Las casas ¿Cuál de estas series Te gusta más? Juego de Tronos Breaking Bad Juego de Tronos No la vi Estas otras dos sí Pero si tengo que elegir Elijo Breaking Bad Es la elección correcta Tienes un gusto excelente Toma una valla Oh Vaya sidra Toma vos Gracias ¿No te atreverá a pensar Que no volverás a ver Algo parecido a Breaking Bad En tu vida? Es horrible No veré más drogas De vez en cuando Desentierran restos de ADN De Pokémon centrales En la cantera gélida Oh Oh Ahí es donde estaba la excavación Ciudad Fogg La ciudad norteña Del bienestar Oh Y son muy norteños acá Se casan entre hermanos Y eso Al parecer la temperatura De esta ciudad Ha aumentado un grado En los últimos años O es el calentamiento global O tenemos un Charizard Viviendo en el subsuelo ¡Ja! El humor geológico Espero que os haya acostumbrado A las temperaturas glaciales De estas horas O no tendrás posibilidades De vencer a la líder ¿Va a ser tipo hielo? En Ciudad Fogg Vivimos principalmente De la industria madera y minera Bueno ¿Vacío? Hoy En Pokémon Mayor Veremos el caso De un entrenador Que maltrata constantemente A su matchup Con insultos y vejaciones ¿Por qué? ¿Así de gratis? La biblioteca ofrece sabiduría A todo aquel que esté dispuesto A expandir su mente Oh ¿Esta es la biblioteca? A ver Quiero ser culto Cuando el músculo falla Puedes compensarlo Entrenando el cerebro ¡Eso dicen los débiles! ¡Qué guapo era Aux de joven! ¿Quién lo hubiera pillado En sus tiempos mozos? Ahora no te va a dar bola A no ser que tengas No sé ¿Quince? Un tipo muy intelectual Llamado Crono Suele venir de vez en cuando A leer montones de libros ¿Me parece correcto? Puto Crono Me encantan los trabajos Del profesor Serval Sus descubrimientos son magníficos Serval era el de la Tercera generación Ah, a ver Aquí hay unos archivos científicos De un tal profesor Elm Hablan de la crianza Pokémon Unos tocho libros Que tratan la historia de Kalos Al parecer un rey Intentó destruir toda la región Ah, resumen de la historia De cada generación ¿No? Registro de todos los campeones Pokémon Hay muchos nombres Algunos como Rojo Lance Los conoces ¿Sí? Una serie de libros Que teorizan sobre la posibilidad De que humanos y Pokémon Provengan de la misma especie No, eso ya no es creepy Una serie de mitos y leyendas De la región de TCL El autor tiene un nombre curioso N-Armonía Puto N Siéntete libre de buscar Toda la información que quieras Pero procura guardar silencio ¡Bueno! ¡Gracias! La biografía de Oak Anda, se casó y divorció dos veces Claro No le gustaban las mayores Un libro documental sobre una organización Llamada Team Rocket Que operaba en Canto Su exlíder Giovanni Sigue en paradero desconocido ¿Lo iremos a conocer? Un libro de ilustraciones de paisajes En la portada se puede ver El Monte Corona de Sino Y acá arriba Un libro sobre mineral y geología Firmado por un tal Máximo Peñas Eh, eh Tercera generación De vez en cuando Nos prestan libros Para llevarlos a la academia De Ciudad Clásica ¡Qué buena novela de fantasía! La historia trata de un mundo paralelo Donde los Pokémon no existen Los humanos conviven Con unas criaturas llamadas Perro, gato, conejo, etcétera ¡Oh! ¡Qué fantasía más retorcida! ¡Por Dios! Una serie de libros Que tratan la guerra civil Entre Canto y Yoto Putas teorías Un libro que estudia El extraño caso De los niños que murieron En Pueblo Lavanda ¡Mira vos! Un libro dedicado a Eevee Al parecer todavía Quedan evoluciones suyas Por descubrir Ya existe Vaporeon Con ese alcance y sobra Por lo menos Para los degenerados de internet Parece que aquí faltan Algunos libros Supones que alguien Los habrá pedido Historia geológica de joven Por lo visto Los diluvios y sequías Son frecuentes En esa parte del mundo Puto Graudon y Kyogre Van a arruinar El ecosistema del planeta Pero bueno Según este juego Todas las demás regiones Son oficiales Existen Pero no hay nada más Que hacer A lo mejor Encontremos a Kronos Acá Quiero ver si me venden Algo nuevo No, lo mismo de siempre Tengo un poquito más De dinero Pero no lo quiero gastar todavía Hasta no estar seguro Que era acá Donde uno hacía dinero Infinito casi La líder de gimnasio Es también la alcaldesa Del pueblo Y la verdad Es que hace muy bien Ambas funciones Eso no hay conflictos Intereses ahí Obviamente no va a estar Como siempre La líder Elsa Ha ido a la cantera Gélida Elsa se tenía que llamar ¿No? Ok Vamos a dejarlo ir Let it go Han parado las ventijas Por la zona ¿Será que alguien Ha tranquilizado al Frostlass? ¿Sí? Alguien muy fachero La ruta 9 Los lleva a las canteras Gélida Un yacimiento natural De metales valiosos Que supongo que es esto ¿Verdad? Ruta 9 Sí Pero no vamos a ir todavía Vamos a explorar toda la ciudad Y acá lo vamos a dejar Porque me parece que ya llevo mucho Poca gente se atreve a entrar En el bosque frío Ya que según dicen los rumores Este hechizado Nah Simplemente hay teletransportes Entre los árboles Nada raro ¿Has oído hablar de un tal Church? Es un sociólogo y politólogo Que sabe Que sale de vez en cuando en la tele Es muy bueno Sí Lo derroté en su gimnasio y todo Documental sobre si que viven los Cubans Esto ya lo vimos Gordo ¿Vos tenés algo que decir? Soy un leñador Pero la madera de estos árboles Apenas da de sí Dicen que sanguinando al Pokémon Trevenant Se puede determinar el estado de salud De los árboles Si me enseñas un Trevenant Poniéndolo en primer lugar de este equipo Te daré una recompensa Ah mierda Bueno Tengo a Phantom ¿Cómo carajo se llamaba? La primera forma Que evolucionen él ¿Tendría que hacerlo evolucionar? A los niños les encanta patinar en el hielo Y el dentista está encantado con las garancias Se rompieron un poco los dientes ¿Pelean o no? Que hielo tan resbaladito Pero yo no me estoy resbalando Algún día seré patinadora profesional Si vos lo decís Acróbata Oh acróbata Acróbata es volador ¿No? No Pichotto no puede aprenderlo Ok De hecho nadie en el equipo puede Bueno Me gustaría hacer una buena obra Con todo el dinero que he ahorrado Oh Esta es una inversora Para el Safari ¿Verdad? La zona Safari Busca inversores Podría hacer un negocio interesante Bien Cuenta con ello Me pondré en contacto con el dueño Para hacer una inversión Muchas gracias Oh Perfecto Bien Uno de tres Uno de tres ya lo tenemos A ver dónde están los otros dos Espero que estén adelante Que no tenga que volver en el mapa Pero bueno Si cuando aprenda vuelo Ya va a ser más cómodo Mientras tanto Me cago de odio Me gustaría explorar el mundo Con mi juventud Pero me duelen demasiado Estos viejos huesos En tu camino encontrarás muchos peligros Una valla nunca viene mal Vaya Sidra Gracias señora La adoro Y acá abajo ¿A dónde nos vamos? A la ruta 10 ¿Y vos? Ha habido un escape de gas En el complejo industrial Espera que lo arreglemos joven Ah No me deja pasar bien Estoy obligado A ir a la ruta 9 Ya exploré toda la ciudad Ah Ya ahí no puedo Porque si no le hago evolucionar Mira ¿Sabes qué? Para no continuar en la historia Vamos a sacar esa Puta madera seca fantasmal La vamos a hacer evolucionar Está en 33 Yo creo que un nivel y ya Le podría dar el caramelo raro Pero no voy a gastar en esas mierdas A ver qué tiene Látigo cepa Drenadora Bueno drenadoras Ah no afecta ¿Será porque es planta también? Bueno fuego fatua Falló Perfecto Es que otra cosa no tengo Porque el látigo cepa no le afecta Ah no El látigo cepa sí Las drenadoras no Pero ok Debe tener una habilidad Que no deja que le absorban vida O algo de eso Tanto helado No mierda Y la quemadura lo mata Y nadie gana experiencia Precioso eh Qué buena forma de entrenar eh Como a mí me gusta Mierda 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 Lo atrapé Lo atrapé Lo atrapé El puto Kupcho ¿Qué pasa? Estaba con la Con esta mecánica del OBS Que nunca había usado Para no tener que cortar el video Cuando no hago nada Que es pausarlo Mientras paus Oh es Mochum Es Mochum Venga Venga puto No No Uff No lo mates No lo mates No lo mates Mochum Es Mochum Mochum Puto Puta besucona Quédate Quédate dentro No seas puto No seas puta Ahí está Gracias Porque claro Antes lo que hacía era Que siguiera grabando el OBS Yo me quedo callado Y luego recorto en la edición Lo que no Hasta la parte importante Pero me di cuenta que Si le pongo pausa Se queda ahí Y cuando le vuelvo a dar a play En el OBS Sigue grabando desde donde pause Entonces No tengo que estar recortando mucho Y no se hace tan largo el archivo Ni tan pesado Boludeces que debería saber Pero Nunca había aplicado Lo vamos a cambiar Porque me lo va a matar Porque solo le puedo hacer El látigo cepa Y no le quito nada Obviamente En cambio del Fox Le puede tirar Un muy rico fuego embrujado A la bosta Venga Venga Decime que evoluciona ya Esta grama de mierda Obviamente El granizo me tiene que hacer daño A pesar de que La puta pelea ya terminó Ah no Vamos a ver Si le doy el caramelo raro Que tengo acá Tengo tres A ver cuántos necesitaría Para que evolucione Nivel treinta y cinco Garro umbría Eh Que le ponemos Se lo cambiamos por maldición Me da lo mismo Si ni que lo voy a usar Solo quiero que evolucione Nivel treinta y seis Nivel treinta y siete Te has quedado sin caramelo raro Y sigue sin evolución No Le falta mucho Ok Vamos a esperar encontrarlo natural O luego lo subo fuera de pantalla Porque sería mucho tiempo De hecho ya llevamos demasiado Así que bueno Espero que les haya gustado este capítulo No sé que tan largo quedará Ya saben Like huérfano Comen copado Suscribe obligatorio Campanita para las notificaciones Discord para el lore Y los miembros del canal Patreon y Pelpa para donar Demás redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Para visitar y ver lo que posteamos Todos los enlaces En la descripción de este Y todos los videos Spam bonito hecho Para todo el mundo Me siento completo Cuando digo todo esto Junto y a una velocidad Ingentemente rápida Sin frenar Y sin siquiera parar Para respirar Y nos veremos En el siguiente video Me estoy quedando sin aire Adiós La 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 Puto Spam Me va a matar un día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!